Ante el alto número de emergencias que se presentan a diario en el departamento del Valle del Cauca por las condiciones climatológicas cambiantes, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, junto a su equipo de gestión de riesgos, entregaron kits para el control de incendios forestales, equipos de fuerza de búsqueda y rescate urbano, además de estaciones meteorológicas y GPS. Para poder tener control y extinción de incendios forestales, y ese va a ser para Queremal, Borrero Ayerbe, Costa Rica, Ginebra y Jamundí. Entonces la idea es que ustedes sepan que van a ser cabeza de zona para poder ayudar a los bomberos de los otros municipios en el caso de una tarea de búsqueda y rescate urbano. Y eso fue una inversión total de 190 millones de pesos. Igualmente se están entregando dos kits para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas o búsqueda de rescate en parte urbana. Es decir, que el día que presente un terremoto vamos a tener dos centros, especialmente Palmira y Zarzal. Los equipos de rescate urbano fueron entregados en los municipios de Zarzal y Palmira con el fin de aumentar la capacidad de respuesta rápida a emergencias que se pueden presentar en zonas aledañas, no solo del departamento, sino fuera de él. Y precisamente Zarzal que se encuentra en una zona donde pueda dar respuesta fácilmente no solamente a la gente del Quindío, sino a la gente de Risaralda. Hay riesgos de diferentes maneras, por ejemplo los incendios forestales fundamentalmente que son en Dagua, en Huacarí, en Ginebra, en Jamundí, en Yumbo, en la parte de APA, estamos en esos temas. Las fuerzas de tarea son para ciudades grandes, como en el caso de Palmira, en el caso de Cali, en el caso de Buga, Tuluá.